En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que alabo Jesús, te bendigo y te glorifico, Padre Santo. Te presento esta oración, Padre Santo, de liberación a San Miguel Arcanio, el Padre Santo, para que rompa toda la cadena en el nombre poderoso de Jesús. Dios, lectura del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo su pie, y una corona de doce estrellas, sobre su cabeza está embarazada, y grita dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo, con siete cabezas y de cuernos, y en la cabeza, siete coronas, con su cola, barra la tercera parte de la estrella del cielo. El dragón se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz, para decorar a su hijo cuando naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, al que ha de gobernar a todas las naciones, con bala de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, y donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentarán durante mil doscientos esta día. Entonces, se ató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y lucharon, el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y el dragón rojo, la antigua serpiente, conocida como Satanás, y el diablo fue arrojado a la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Príncipe gloriosísimo de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, defiende la batalla contra los principales y la apotetales, contra la fuerza mundanal de la tiniebla de este siglo, contra las fuerzas espirituales de la maldad que andan en las regiones aéreas. Ven, ven, auxilio de los hombres, que Dios queramos asignar a esa maldad. Que gran precio compruebe a tener el diablo. A ti te veneramos como cultivo de patrón de la iglesia. A ti yo te confío en las amas del redimido, para llevarla a su plena felicidad. Ruega al Dios de la paz, que me es Tanás, bajo la tropieza. Y no sea capaz de esclavizar a los hombres y dañar a la iglesia. Ofrece en nuestra oración la presencia del Altísimo, para que se anticipa a nosotros la misericordia del Señor. Y coge el dragón a la serpiente antiguo, que es el diablo, y Satanás. Y atase al abismo, para que no seduzca ya más a las naciones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, Señor de la Inmaculada, Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, los bienaventurados Padre y Pablo, con la autoridad sagrada de la Madre Iglesia, atacamos con firmeza, para repeler la peste incendiada del diablo. Se levanta Dios, se enemigo y se dispersa, que huyan ante él los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipen. Como se funde el acero en el fuego, es aquí la cruz del Señor. Huí, poder enemigo. Venció el león de la tribu de Judá, de la rey David. Que se hagas tu misericordia a lo que esperamos en ti. Te ensorcizamos, todo espíritu maligno, todo poder satélago, toda incursión del infinito adversario, toda congregación y situación abólica, en el nombre y virtud de tu Señor Jesucristo, para que te radique y huya de la Iglesia de Dios, de las almas creadas, a imagen y semejanza de Dios, y redimida con la preciosa sangre del Cordero Divino. No te atrevas más, percibísima serpiente, engañar al género humano, perseguir y salandear, cribarlo como el trigo. De la impera, Dios altísimo, a que tu solete y soberbia, aún pertenece a mi arte, y cual quiere que todos los hombres se salven, y ya en conocimiento de la verdad. Infratenido Dios Padre, Infratenido Dios Hijo, Infratenido Dios Espíritu Santo, Infratenido Dios que tuvemos de dieciocho hombres, quien para salvar a la Tertirpe, por tu envidia se humilló, y fue obediente hasta la muerte, y una muerte en la cruz, el cual hiciste con su iglesia, salvación de piedra, reveló que las puertas del infierno nunca avanzarán contra ellas, él mismo permanece con ellas, todos los días, hasta la consumación de los siglos. Te lo impera, el sacramento de la cruz, y la virtud, de todos los mitedos cristianos, te lo impera, esa madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad, del primer instante, semaculada concesión, aplató tu nueva orgullosa cabeza, te lo impera, la fe de los apóstoles, Pedro y Pablo, demás apóstoles, por lo tanto, maldito dragón, toda la región diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios santo, por el Dios verdadero, por el Dios que está al modo, amó al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo lo que creen en él, no se pierda, sino que tenga por él, la vida eterna, se ha de engañar a los seres humanos, y sus mitrales, el veneno de la eterna perdición, vete a Satanás, inventor y maestro, de la salvación de los hombres, da lugar a Cristo, crea tu obra, da lugar a la iglesia, una santa católica apostólica, la cual Cristo, adquirió con su sangre, muy ante bajo la potente mano, y tiembla y huye, al invocante por nosotros, el santo y terrible nombre de Jesucristo, ante quien tiemblan los infiernos, y están sometidos a la virtud, y alaban, con incesantes voces, los querubines diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, Señor, escucha tu oración, llegate a otro clamor, en este momento, reprendemos todo espíritu de brujería, hechicería, todo amar, todo trabajo con brujería, todo espíritu, Padre Santo, enviado a la familia, a la persona, que ha todo reprendido, ha estado encadenado, en el nombre de Jesús, espíritu de balón del cementerio, espíritu de muerte, de asesinato, enviaciones, oración fuerte, para matar a las personas, de brujería, lo reprendemos, lo estamos, y lo encadenamos, espíritu de agarrar los nombres, de la persona a la botella, llevar la fotografía de una persona, a un brujo, para quitarle la vida a la persona, todo trabajo fuerte, control mental, lo reprendemos, en el nombre, poderoso de Jesús, en este momento, acto, lo reprendo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, todo espíritu del Padre Santo, lo actamos, y lo reprendemos, espíritu de Jesús, de amarre, Padre Santo, espíritu de magia blanca, magia negra, como llevar, el nombre de la persona, a chapa de limón, para que la persona, salga hacia adelante, enterrar el nombre de la persona, en un palo, en un pote, lo reprendemos, lo atamos, y lo encadenamos, en el nombre de Jesús, invoco la presencia de San Miguel, para reprender todo espíritu, de obsesión, de opresión, posesión diabólica, espíritu de posesión, enfermedad psicosomática, reprende Señor, todo espíritu, la presencia de San Miguel Arcángel, invoco su presencia, Padre, también te pido, por el mundo, por la iglesia, por todo lo que está pasando, en esta humanidad, te pido Jesús, por este mundo, Padre Santo, y te doy gracia, atamos, reprendemos, encadenamos todo espíritu, y lo echo bajo los pies, de la cruz de Cristo, sin regreso, declaramos libre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, suscríbete a mi canal, para orar, para liberar, en el nombre de Jesús, Ministerio Miguel Arcángel, amén.